En ciclismo sin límites, Caracol Girardot, Caracol Sevilla, invitamos al segundo de la etapa y segundo de la clasificación general individual, muchacho de la Unión del Departamento de Antioquia ganó hace recientemente la clásica Carmen Diboral y aquí está peleando la carrera Jaider Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido señor Hola, muchas gracias, un saludo para todos Bueno, una carrera demasiado difícil Hoy eran 60 kilómetros, pero terminábamos con premios de montaña muy complicados el líder se muestra muy fuerte, al parecer nos ataca en el premio de montaña pero bueno, nosotros también tenemos con qué responder me ubico segundo en la etapa y segundo en la general y bueno, no todo en la vida es ganar, pero acá estamos contentos Estamos contentos, sí, y venga para mañana a contarlo individual que es la que obviamente define la carrera Bueno, empezar, darla toda desde un inicio hasta un final vamos es por o el primer lugar o el último entonces, sí, no podemos guardar nada y acá estamos, listos para mañana a lo que se venga Que se venga, ¿usted qué tal va en las contrarreloj? Bien, en la contrarreloj es una pieza clave mía vamos a ver, voy a dos minutos, siempre es mucho tiempo descontaré lo que más se pueda y bueno, si no, estaré contando con el segundo lugar que también es muy bueno Claro, podio es podio en la vida, ¿no? Sí, señor A veces uno dice, no, me faltó un poquito para el primer lugar pero quedar segundo o tercero podio es una acción importantísima en el ciclismo Sí, claro, y más porque en Antioquia he venido ganando y venir a correr con los boyacos es un premio también porque ellos también tienen muy buen nivel ellos también entrenan para ganar y qué mejor forma de entrenar para la Vuelta al Porvenir que estos fogueos y estas clásicas Correcto, esa solución, ¿no? La Vuelta al Porvenir que ya está también muy cerca ahora a comienzos de noviembre, ¿no? Sí, claro, y vamos preparados para eso Correcto, me quiero, Jai, ¿de dónde es? De la Unión Antioquia, un saludo para allá todos para mi familia, todo mi equipo, si es de crédito, GW Claro, ¿tiene novia? Sí, tengo novia Salúdela también, hombre Bueno, para mi novia también, Mariana Pérez Un saludo para ella que siempre ha estado muy orgullosa de mí Los suegros, mis padres, un saludo para todos Eso sí, me quiero, Jai, ¿de dónde? ¿Cuál es el gentilicio? ¿Cómo se licia a la gente de la Unión? Bueno, los unitenses Unitenses Unitenses, sí Es un pueblito demasiado bello donde hay un puerto de montaña de 7 kilómetros Ese es mi punto de entrenamiento donde siempre me preparo para las carreras Espero vayan y lo conozcan, es muy amañador Y bueno, por allá los quiero ver a todos De la Unión de Julián Cardona, ¿no? Y Erika Botero también Correcto, mi querido Jai, pues muchas gracias muchacho Que siga triunfando, hombre Y que mañana se entregue a morir frente al boyacense Juan Martínez, el líder de la carrera Listo, así será, muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias